Marzo 30 del 2015, Houston, Texas, en la localidad de Princeton, 2.30 de la madrugada. Una persona por el momento anónima captúa un objeto luminoso rodeado de otros más pequeños. Estas son las imágenes. El investigador Santiago Iturria encontró elementos muy importantes en esta grabación. En nuestro análisis podemos destacar lo siguiente. Se puede ver con claridad un cuerpo central, más grande. ¿Qué puede ser esto? Ahí en el cielo de Houston no se movía, no hacía ningún ruido, no hubo presencia de aviones militares o de helicópteros, o al menos no se vieron. Testigos no los alcanzó a ver. Fue un avistamiento que se da en Houston. ¿Qué podría haber sucedido ahí? A las 12 de la mañana no nos veamos que a veces los ovnis aparecen a horas, pues que no son muy... Que la gente que está dormida, en fin. Alrededor de este se encuentran objetos más pequeños también luminosos. Como si de alguna manera estos salieran del objeto principal. El testigo piensa que el ovni se estaba fragmentando. Pero es muy posible que estos salgan del ovni mayor. Observe cómo se presenta esta situación. Estos objetos se encontraban a una baja altitud. Aquí se observa dónde se encontraba el objeto. Es una toma abierta. Vea con atención. El testigo cierra la toma de nueva cuenta y podemos ver cómo los cuervos más pequeños se mueven alrededor. Incluso no caen. Continúan suspendidos muy cerca del más grande. También cambian de posición en diversas ocasiones. Congelamos un cuadro de la toma y podemos ver con mayor detalle. Ahora aplicamos un filtro y se puede ver cómo irradian una especie de energía a su alrededor. Un avistamiento notable. Quizás pueda tratarse de una de las llamadas naves nodizas. Y de esta salen los ovnis más pequeños. Este es muy posible. Este tipo de objetos se han captado en diversas ocasiones en nuestro mundo. Recordemos la grabación de Pedro Hernández en Ciudad Satélite el 22 de mayo del 2009. Aquí se puede ver claramente cómo de un objeto mayor salen una gran cantidad de esferas. Esta toma es diurna y se puede ver a detalle cómo son expulsadas estas. Un video impresionante. Tomado en la ciudad de Houston, en donde se encuentran las más grandes instalaciones de la NASA, por cierto. Por lo que llama la atención aún más esta misteriosa presencia en ese lugar. Que demuestra cómo se presentan estas naves nodizas en nuestro mundo. ¿Usted qué piensa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!